Más de 300 personas protestaron frente al Ministerio de Vivienda para pedir la continuidad de las obras, ya que el aeropuerto donde se realizarán las casas no funciona hace más de 10 años. En el aeropuerto caben 2.300 viviendas, entonces son 210 de interés prioritario y la otra es social. ¿Sabe quién tiene avión en mi pueblo? Mi niñita pequeñita y mi hijo pequeño de cuatro años, de esos de juguete, porque allá ninguno de los pobres tenemos avión, allá no tenemos avión ni avionetas. Las autoridades locales aseguraron que debe primar el beneficio social y que la idea no es acabar el aeropuerto. Hoy en día en Barbosa lo esencial es hacerle vivienda a los pobres, nosotros no queremos acabar el aeropuerto, queremos trasladarlo a la parte alta. Los habitantes de Barbosa pidieron al Gobierno Nacional que no se vuelva esto un conflicto de intereses, sino que se piense en el bienestar social. ¡Gracias! ¡Gracias!